Todo vuelve a la normalidad en Puerto Vallarta, hermoso el día, la gente ya reactivándose, los taxistas esperando los viajes, la bodeguita del medio enfriendo, hay vuelos de supervisión, la gente está filmando ya, esto es de la Comisión Federal de Electricidad, este helicóptero, la gente de medios está asegurando que precisamente y efectivamente no pasó nada en Puerto Vallarta. Así o más bonito el día en Puerto Vallarta. Gracias.